Marcelo Tinelli junto a Matías Lamens, los dos reclamaron públicamente por el fallo, foto, na, la Superliga. Señaló que, a partir de la auditoría encargada a Ernst, la empresa entregó su informe al Comité de Disciplina, que sesionó y definió la sanción. La institución de Boedo advirtió que apelará el castigo. El fallo corresponde a una refinanciación que hicimos de algunos contratos en dólares. La devaluación que tuvo nuestro país el año pasado hizo que tengamos que refinanciar las firmas con algunos jugadores en pesos. Se pactó con ellos, se firmó una adenda a esos contratos y se cumplió, explicó Matías Lamens, presidente del ciclón. La entidad que rige el fútbol de primera división, que tiene a otros clubes en la mira y esta semana podrían informarse nuevas sanciones. Convocó mañana a una conferencia de prensa a las 9 para los integrantes del Comité de Disciplina de la SAF expliquen el fallo. Primero informó que se iba a desarrollar en las oficinas de Puerto Madero, pero luego, por cuestiones operativas, trasladó el conclave al Hotel Hilton. Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, apeló a su cuenta de Twitter para realizar un explosivo descargo contra el Comité de Disciplina de la Superliga, ENEL, que la vinculó políticamente con el Gobierno Nacional y en el que difundió publicaciones en redes sociales de su titular, Mario Laporta, burlándose del club. El posteo en Twitter del titular del Comité de Disciplina que difundió Tinelli, lo de la Superliga, convocando a una conferencia de prensa para que el Tribunal de Disciplina, un órgano independiente del político, explique mañana el fallo contra San Lorenzo, es insólito. Todo conectado y manejado por el poder de turno. Disimulen un poco. Quedan muy expuestos, inició su catarata de tuits. ¡Qué buena gente y qué imparcial puede ser el presidente del Comité de Disciplina de la Superliga! Cuando un día después de haber ganado nuestro campeonato en el 2013, tuitea esto. Vergonzoso, continuó, publicando el tuit, en el que Laporta posteó una imagen de una hilera de changuitos de supermercado, con la leyenda, Vuelta Olímpica, mofándose de la pérdida del gasómetro en 1979, predio que hoy ocupa un hipermercado, aunque San Lorenzo está recomprando los terrenos para volver a Boedo. Segundo tuit en el que Tinelli le apuntó a Laporta, otro tuit del imparcial presidente del Tribunal de Disciplina de Superliga, él mismo, que sanciona a San Lorenzo, amparándose en un informe de una auditoría que desconoce la realidad de todo el fútbol argentino. Esta gente, colocada ahí y ya sabemos por quién, es la que toma estas decisiones, insistió contra Laporta. Aquí, replicó otro tuit, en el que Laporta comparó los títulos de Boca y los otros cuatro clubes de los denominados «grandes», entre 2003 y 2013. Otro miembro del imparcial Tribunal de Disciplina de Superliga, Daniel Artana, una persona que avala el mayor endeudamiento de la Argentina y la mayor devaluación, y en otro mostrador sanciona por renegociar contratos en dólares que se tornaron imprevisibles, volvió a golpear, en esta ocasión, con otro de los seis miembros del comité, como blanco. Completan al mismo Ángel Nardiello, vicepresidente, Hernán Etienneot, Gustavo Abreu, y Carlos Rotman. Si el país renegocia con el FMI y nosotros renegociamos con los jugadores que encima dan el ok, al país lo van a sancionar con no exportar por seis meses, concluyó su descargo el conductor de Show, Smatch. ¿Habrá respuesta del comité en la conferencia de mañana?